Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia Si el ejército conciencia y en acción te modifica Este mundo se complica y requiere de tu acción Entre poema y canción que tratan de buena gana La agiterapia te sana para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más Una vez llegó un señor a la casa Aquí es que viene doña María López Y le enseñó los verdugones que tenía muchachitos Cuando mami le dice Es que su hijo mire como ha puesto el hijo mío Mire los verdugones que tiene el despacho Y mami dice Hijo mío, ¿cuál de ellos? Unos rubitos Mis tres hermanos eran de pelo negro y de guañito Yo salía a la quinta de madera De la tía mía Y mami me dijo No, pero si yo no tengo ningún rubito Yo estoy detrás de la puerta Están en el balcón Y yo estoy detrás de la puerta Y me dijo Irma, Yuya, Juyo ven acá Y salieron ustedes hermanos Mire, ¿alguno de esto es? No, no, no Ah pues, doña María Estas entran Y cuando mami entra Ya sabes que yo estoy detrás de la puerta Y yo así Y te pincho ahí Ahí mismo Y eso así me agarró Me llegó al cuarto Se lo al cuarto Yo ya traeme una varilla que hay allí, una varillita de madera, como si te gusta dar con esto, yo te voy a ir con esto aquí para que tú veas lo que tú has hecho. Y me ha dado una carga. ¿Y como qué edad tú tenías? Yo, como 10 años. Y me ha dado una carga, hay que ser jockey. No te mueves de aquí, no vas a almorzar tampoco. Y me dejaron allí. ¿Qué es el jockey? Y yo a lágrimas. Yo, 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 yo lo vuelvo a hacer. Bueno, y la cuestión que es. Bueno, pasó eso, llega a las 4 y media, 5. Papi llega del trabajo. Y ya tenía la mesa servida y eso. Salimos todos así con esto. Yo estoy sentado así. Papito no está pintada, yo estoy sentado ahí. Y el papi está haciendo así. Cuando vamos a comer. Julio, ¿de qué es María? Dice, ¿tú sabes a lo que tu hijo se dedica ahora? ¿Quién? ¿Tu hijo? ¿Daniel? ¿A qué se dedican? A entrarle palo a la gente que pasa por ahí por la calle. Ay María, por el amor de Dios no va a decir eso. Sí, vino un señor hoy aquí. Verdugones le puso el viento. El papi dijo, sí. ¿Tú hiciste eso? Y yo vino y le digo, sí, sí, sí. Me pollo fue el pedo. Así, me llevó pa'l cuarto otra vez, me dieron la voz. Ay, miren. ¿Vas a intentar estar en qué tono? ¿En qué género? ¿Cuál de aguinarlo? ¿Cuál de aguinarlo? Esta Navidad. Noche celestial, beso apasionar. Bajo un cielo desafío. Esta Navidad contigo la quiero vivir. No quiero pensar, no quiero pensar. No quiero dolor, no quiero pensar. Solo quiero ser. Yo tengo un cancionero de música. Por eso me he visto los villancicos, las trullitas de Navidad. ¡Vamos! 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 El grupo que anda, trae y la parranca con su leto la symptoms. Parece que hay sentimentalmente un tranquilo ambiente. Besa la alegría, cantando a por vía, besos a mi gente. Cantando a por vía, besos a mi gente. En el soberano, cantando en la tierra Papelas en tu tierra, con el seicho de amor Todo preparado, con amor ardiente Efectivamente, comparten amor Que canta el cantor, besos a mi gente Que canta el cantor, besos a mi gente Ya la guibadita viene del fogón Y viene al mundo, trae moradita Carne frita, le pega en el diente Todo felizmente, comen en la piel Y junto a la orquesta, besos a mi gente Y junto a la orquesta, besos a mi gente Canta el trovador, cuando el cuatro suena Trayendo escena, cánticos de amor Se inspira en honor, al niño naciente Que se hace presente, en su melodía Que en la serranilla, besos a mi gente Que en la serranilla, besos a mi gente Oye, compadre, hay que aguinarlo bonito ese Ese es el aguinarlo, nuestro puertorriqueño Que le llaman, aguinarlo jíbaro Que le llaman aguinarlo de entrada a la parranda O como aquí se acostumbra a la parranda En la época navideña Ese es cerca de la escalera En la escalera de la casa Para entrar a la casa, ¿verdad? Eso es una tradición nuestra Muy puertorriqueña Es como un permiso, podemos enterar Claro, pero que es lo que sucede Tanto hablaban en cuestiones de la música Muchos amigos se nos van para Estados Unidos Se nos van para otros países Y la navidad puertorriqueña es una navidad especial Que tiene muchas connotaciones religiosas Connotaciones de alegría Nosotros empezamos la navidad ya en noviembre Y la navidad más larga del mundo Es así La navidad más larga del mundo Empezamos en noviembre y terminamos En las octavitas Bueno, después del rey Dependiendo compañero Porque aquí en Nueva Día Se celebra navidad de julio Ah, también Aquí hay un festival que se llama navidad de julio O sea que ya desde julio Empezamos a celebrar la navidad Porque es la navidad de alegría ¿Verdad? Es la alegría Por lo cual El nacimiento del nacimiento del Señor Es que el espíritu navideño Es que el espíritu navideño Entra como una alegría Hasta el ambiente Es cómplice también Porque empieza a cambiar también Lo que le llaman los aires navideños Si es fresquillo Si es fresquillo No se hace fresquillo Es fresquillo Ese aire navideño Y tú empiezas a sentir ¿Verdad? Ah, el nortecito de navidad Que es como se hallo Y ahí ya empieza uno Y ya uno empieza a pensar En el pitocento Y la pajandita Lechón asado Y el lechón asado Y esos majares Esos majares Esos majares Cuentosiqueños Arroz con dulce Después empieza el tintineo También en la radio Y la televisión Por eso que comenzamos Ahí con el aguinaldo Y ahora cuando se llama La tradicional parranda Puertorriqueña La que ya ve el jíbaro Puertorriqueño Que todavía hay ciertos lugares Que se, que se, verdad Se, se cultiva todavía Esa parranda Que es lo que suena Es como en Estados Unidos Que en Estados Unidos Allí en el parranda Allí lo que es Christmas Camp Allí viene Santa Claus Allí viene Santa Claus A Juanca A Juanca le encanta A Santa Claus Tiene un póster En el cuarto Que es de Santa Claus Oye La que sí En lo que viene Aquel de Santa Claus Me trae a la memoria De Chacuinaldo Este Un poema De Luis Párez Matos Que dice Ya tengo el cuatro Encordao Pa' irme a correr Los reyes Desde el barrio De Mamelles Hasta el Carite Mentao Oiga cuando Hasco el seis Chojiao Allí en casa El compay Darío Mire les juro Por mi albedrío Y a fe Que meñamos justo Que van a bailar Del gusto Hasta las piedras Del río Nadie me pone Un pie alante En estando yo Guayao Con mi cuatro Bien afinado Y una jíbar Adelante Mi varillero Talante Y mi cuarte Mascaura Me hacen Una figura Tan entonada Y tan aplomo Que la hija Del mayordomo Se muere Por mi hermosura Oiga el compay Feliz testigo Que si pongo Sentimiento Parece que El instrumento Se pone a llorar Conmigo Y estos señores Lo digo Sin ofensas Ni temores Lo saben Los ruiseñores Que imitan En su retiro El cantar De mi suspiro Y el eco De mi dolor Por eso Aguarda mi chongo Que tiene La oreja lenta Irida De puerta En puerta Hasta que bote El mondongo Yo Ya las van Hasta el depongo Y el freno Que es un regalo Y como mi chongo No es malo Antes del anochecillo Llegaré Al primer bohío Para jacarme El primer palo Compadre Fantástico eso Esa es la pajada nuestra Claro Y nos acordamos siempre Cuando yo era niño Para mi la navidad Era un juguetito ¿Verdad? El lechón asado El compartir Porque en casa Si se mataba un puerco Como no había nevera Pues Se repartía Y siempre había No había alguien Siempre que le mandaban La cabeza Otro para otro A mermi Le mandaban la cabeza Compadre No, no Yo no como sexo Ah, usted Ah, verdad Que el hombre Es vegetal Oye De lo que se salvaba Si no La morcilla Siempre llegaba La morcilla Pero eso La morcilla de arroz Me gusta la morcilla de arroz Pero eso Es un comentario Allá el gringo Le dice Seguro ahora Algo del juguetito Un juguetito Sí, pues que yo Al viejo Le decía A todos los Papi Yo quiero que Que los reyes Me traigan Un trajecito De vaquero Con pistola Y todo Que me dice Pues está bien Bueno, pues que llegó El momento ¿Verdad? Nos fui a acostar Y que se yo Que le puse La hierbita Debajo de la cama En la cajita De zapatos ¿Te acuerdas? Con la hierbita Y entonces ¿Qué pasó? Que me levanté Como a las 3 A las 3 de la mañana Están plenitos Desvelado No, en 16 Y fui al cuarto De papi y mami Y lo que vi Fue una cosa Que yo me asusté Porque ¿Qué había allí? Un revuro Un revuro Un revuro Un revuro Allí lo que había Y entonces Yo decía Ay Dios mío Si ahí está papi y mami Los reyes magos Con camellos y todo Porque estaban metidos Debajo de la sábana Y entonces Yo vengo y digo Papi Y llamé Y saca la cabeza A mi padre así Sudado Como un perro Y me dice ¿Qué? Y yo No En el cuarto de planchar Allí está Tu trajecito De vaquero Yo me amugué Y corriendo Para allá Cuando llegué allí La desilusión Más grande ¿Qué había allí? Un trajecito De marineros De marineros De marineros Yo creía que los traje bailaritos No, no, no Por eso es que los muchachos no querían bailaritos Me hiciste acordar Me hiciste acordar Me hiciste marineros desde chiquito Me hiciste acordar A Tavín Pumarejo Que una vez estábamos en Yauco Estaba un cierto Que es para descanse El hombre Y él estaba allí Esto hizo Este dice Que para uno Uno rey Se mira Y este Cuando yo Le pedí a lo que yo Una teresina Cuando ganando Proveía En el punto Esa teresina Un cacho Pero Ya la teresina Está bolsano La nueva Porque hasta aquel tiempo La cosa estaba mal Y coger la teresina Y me fui por todo El pasillo De la casa Y la teresina Y va chui, 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 chui Y chachi Y volvió otra vez Y chui, chui Mi papá se levanta Y dice Venga Tavín Échale tres en uno Y entonces fue Era el aceite ese Que vendían antes Tres en uno Y me dice Oye Lo más chévere Y entonces siguió Por la teresina Por el que le grasó Ajá Por todo el pasillo Pero cuando pasó Por el cuarto Del papá y la mamá Olló El mate Que hacía Chui, chui, chui Y yo le digo Papi Échale tres en uno Y él dice Chacho Es con uno Y es tuya gata la navidad en puerto rico son un éxito nosotros nosotros disfrutamos la capacidad pero permita estar leyendo un artículo que le dice que se llama no eso con eso no comparada la comparación con el coquito pero lo que pasa que eso es lo confeccionan con azúcar blanca leche crema espesa whisky como oscuro vainilla yemas de huevo y nutmeg es un sabor fuerte al ser elaborada con con licores oscuros la presencia de la cosa se siente más fuerte esa presencia pero nosotros el poquito no hay poquito de leche condensada leche evaporada crema de coco vainilla o blanco canela como que le da un chaval extra más espeso también una cosa sabrosa verdaderamente tú sabes yo no sé ustedes pero en casa siempre siempre me traían un juguetito la verdad es que a veces era un camioncito o revolver de papelillo se acuerdan lo que es papelillo los fulminantes no porque era un joyito y se venía no se levantaba a las 3 de la mañana a despertar a todo el mundo claro nosotros decíamos papelillo mi papá y una carta para saltar le escribí una carta para saltar ese viejo gordo no me contesta ese viejo gordo no me contesta le pedí pasteles le pedí un leche le pedí pasteles le pedí un leche ese viejo gordo no me contesta por eso el pago no me lo barricó todos los años venía a traer un regalo de viejo gordo todos los años venía a traer un regalo de viejo gordo el año pasado de mi se olvidó el año pasado de mi se olvidó saltacó, saltacó, de mi se olvidó saltacó, saltacó, de mi se olvidó cantar, saltacó, de mi se olvidó cantar, cantar abrigo de una ventana yo me acuerdo que va a haber chiquito y una vez lo vi a verlo vi este repándose por la ventana en casa nadie me creyó fíjate al contrario se creyeron de mí todo el mundo y yo decía que ya había visto a santa cruz entrar por la ventana porque me quedé esperando los medios dormidos ya era la una de las mañanas yo no me quería dormir pero yo creo que yo tuve una alucinación pero yo te juro a ti que yo voy a saltar con dos o dos pero cuando tú eras chiquito existe a santa cruz si señores existe a santa cruz lo único que quizá era de este de cromañol pero cuando se le terminaba los fulminantes o los papelillos la o la boca para 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 si se miraba realmente eso que uno hacía así para que la madre para que la madre Y le disparaban a uno así de cerca, no, no me, no, fallante, fallante. Es verdad. A uno te quiere, pero... Una vez bien mal. Mamá. Es que es verdadero, es verdadero, es verdadero. Es verdadero, es verdadero, es verdadero. Es verdadero, es verdadero. En aquella época teníamos una niña, una niña sana, una niña saludable, juguete, y todo eso. Oiga, los niños están sumergidos en la tecnología. Sí, sí, sí. De niño le dan un saludo. No, y al niño tiene revólveres de verdad. No, no tiene revólveres de verdad. No son de papelillos. No son de papelillos. No son de papelillos, no. O sea, que era una niña sana, niña, tú sabes, que uno disfrutaba el juego. La Navidad es una tradición religiosa. Si usted es una tradición religiosa, se siente en las misas de guinardo. ¿Qué se celebra en Navidad con el primer motivo? Es el nacimiento de nuestro Señor. Es el Señor Jesucristo. Y ya poco a poco hemos perdido esa religiosidad. No es fiesta nada más. No es fiesta nada más. No es pagandón nada más. No es bebelata, ni cosas así. También es ponernos a pensar y meditarnos un ratito en nuestra vida. Y a lo menos que se hace ir a la iglesia la noche. Nosotros tocamos las misas de guinardo en nuestro pueblo de Villa. A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, hacemos nuestra misa de guinardo. Esa es otra cosa. Nosotros en el barrio mío nos empezamos a levantar desde la 1 de la mañana. Empiezan a levantar. Totalmente. Para ir a la misa de gallo a las 5. Y después íbamos por las cajeturas. Vamos a levantar desde la 1 de la mañana. Empezan a levantarse los muchachos. Y a las 4 salíamos. Porque íbamos a las misas de gallo. ¿Te acuerdas que estaba con ellos aquel que tocaba sinfonía? Las misas eran... Ah, es que era el gelo feble. El gelo feble. El gelo feble era, pero se presentaba en diferentes sitios en Ponce. Entonces esa pajanda. Una familia de músicos. Era una pajanda por la mañana que decían las misas de gallo. Pero no eran las misas de gallo. Y se cantaba por el nacimiento. No, y entonces empezaron a salir las malas costumbres. De tú ir por la casa y robarte los litros de leche que nos dejaban allí. Y el pan, dejaban la leche y el pan en el balcón. Y cuando uno pasaba, ¡guau! Y se quedaba. En Aguinaldo Cagüeño. Y cantamos por el nacimiento. Por eso. Mariano de Aguinaldo Cagüeño. En la noche buena, te adoro con pena, y grato cariño. Tanto como al niño, y gran simpatía, ya no se reía, porque era el padre, el niño fue madre, la vida es maría. Luego los pastores de Jerusalén, vieron que en Belén, puro resplandor, con cantos y flores, una voz y oía, nació en este día, un niño muy fiel, fue madre de la Virgen María. Música Los reyes llegaron, tras largas horneadas, y en la madrugada, los gallos cantaron. Música Todos adoraron, al rey que sería, y si no yo venía, una hija estrella, fue madre de la Virgen María, fue madre de la Virgen María, fue madre de la Virgen María. La estrella de Oriente, alumno del camino, si no peregrino, yo marcharía frente, la estrella de Oriente, alumno del camino, si no peregrino, yo marcharía frente, impaciente, aquí sonreía, lleno de alegría, digo con cariño, la estrella de la Virgen María, el padre de la Virgen María. La estrella de Oriente, alumno del camino, si no peregrino, yo marcharía frente, años hasta catalogamos por teléfono en el país más feliz del mundo hoy día con todos los acontecimientos había ocurrido porque estamos disfrutando el país en lugar de estar huyendo estamos disfrutando de la música dialogando haciendo chistes y llevando toda esta alegría que a través de agiterapia.com y compartan con nosotros en el puertorriqueño es el ser más hospitalario y es el ser más dadivoso más afable y se quedó aquí a vivir aquí vivió y aquí murió como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana la literapia que está para la revolución